Y mientras todos los distritos escolares se encuentran cerrados, en Atlanta encontramos varias escuelas que se están tomando la labor de entregar desayunos o almuerzos a sus estudiantes para ayudar a las familias en medio de esta crisis del coronavirus. En Estados Unidos son 22 millones de estudiantes que dependen de un almuerzo escolar gratuito o de precio reducido como fuente principal de su nutrición diaria, según la Asociación de Nutrición Escolar. El viernes pasado, la Cámara aprobó abruptamente un paquete de ayuda de COVID-19 que autoriza al USDA a permitir que los estados proporcionen cupones de alimentos a familias cuyos niños pierden comidas gratuitas o de precios reducidos cuando las escuelas cierran debido a la pandemia. Hablamos con la consejera escolar de la preparatoria de Norcross y nos comentó sobre los requerimientos que necesitan las familias para recibir esta alimentación gratuita. Los requisitos para recoger los alimentos es ser estudiantes, no necesariamente de esta escuela de Norcross High School por ejemplo, pero si tienen que ser estudiantes del condado, pueden venir con sus padres los estudiantes, es un requisito que el estudiante si esté presente con el padre y empiezan a servir los alimentos desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde. También hablamos con otra funcionaria del colegio y nos habló sobre los beneficios que conlleva este programa. Ya vemos que los números están aumentando porque ya las familias están sabiendo lo que está sucediendo aquí y que tienen la oportunidad de venir a buscar almuerzo por sus hijos. Y los autobuses están llegando en las paradas normalmente donde recogen y dejan los alumnos y ayer sirvieron como más de 15 mil almuerzos a las familias. Solo esperamos que hoy aumente y todos los días sigan aumentando como las familias ya saben a qué hora llegan los autobuses con los almuerzos, saben a qué hora esperar. Y también están también sabiendo cómo venir aquí y cómo recoger los almuerzos que están calientes porque aquí se sirve caliente. En los autobuses están sirviendo las cosas diferentes que no pueden recibir aquí en la escuela. Y con esta acción humanitaria que comenzó esta semana, a tan solo días después de que cerraran las escuelas en los estados, los padres de familia y funcionarios de las escuelas se sienten muy agradecidos y felices con esta labor por parte del gobierno. Pues muy bonito porque fíjense que ellos vienen aquí normalmente pues más del 70% reciben su almuerzo ya gratis. Entonces, estando sin y no teniendo esa oportunidad aquí en la escuela, por lo menos lo tienen en sus casas y se lo estamos brindando a ellos allá. Entonces, por lo menos tienen esa oportunidad de comer. Creo que está muy bonito que ahorita cuando estamos en pánico que debían dar noche a nuestros niños. Y tenemos la comida para los niños, para la casa, tienen con brócoli, leche, por favor, ven con los niños, es todo de grado. Y si usted tiene amigos o familiares que necesitan de esta ayuda alimentaria, recuerde que puede ir a recoger estos alimentos en las escuelas de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Mi nombre es Camila Daza para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico